Ángel, Ángel, que pasen con Ángel, por favor, ok, gracias, vamos a presentar a Ángel, ustedes van a ser los padrinos de la presentación, ok, fantástico, ok. Muy bien, vamos a presentar a Ángel, quizás que el Señor los siga protegiendo, llenando de mucha fuerza y mucha bendición. Y, a ver, ven, o lo quieren, si quieren estar con su papá, ok, a ver, bueno, pues los dos lo hacemos, venga, aquí, lo presentamos, Los padrinos también, sí, ok, pon tu mano así, ok, y lo presentamos a Ángel, Isaac, a la protección de Dios y de la Santísima Virgen, en todos diciendo, Dios te salve, María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está presentado, un aplauso. Ya, entonces, son compadres. Sí. Ajá. Ya, cuando se hacen compadres, ya se dicen, se pueden dar un abrazo y decir, bienvenida, comadre, bienvenido, compadre. Ya se tienen que llamar compadre, comadre, ya no, ya no pueden decir ustedes por nombre, ya no le pueden decir chinta o concha, o agapito, o el culano, sino ya tiene que ser coma, compa. Y los padrinos tienen una obligación. ¿Qué tienen que hacer los padrinos? Que se mochen, ¿no? Los domingos. Bueno, felicidades. Gracias. Yo hago presentaciones, bautizos, bodas por el civil, bodas por la iglesia, promueven todo. Y también bendisco casas a domicilio. Me encanta bendecir las casas a domicilio. Cuando fui a su casa, me senté, ¿verdad?, con ustedes. No nomás llegué, quizás unos dos por tres y adiós. Me senté, me gusta convivir, a veces con beber, dependiendo. Dependiendo. Así que, si ocupan bendiciones de casa a domicilio, se anotan allá atrás y con mucho gusto lo que se les ofrezca. Los domingos tenemos misa a las 10 de la mañana en español, 2 de la tarde y 7 pm, para que corran la voz. Pónganse de pie todos. El viernes, no se les olvide, viernes primero de noviembre a las 7 pm, la misa de los santos. Traigan todas las fotos de sus seres queridos para poner en el altar. Y el sábado, 2 de noviembre, a las 5 de la tarde, misa de los muertos. Vamos a recibir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, vayamos en paz.